Este es el CAPS número 160, que inaugura el gobernador Axel Kicillof en su gestión. No tiene precedentes. Acompaña el crecimiento demográfico de nuestra población. No nos quedamos solamente en algunos centros urbanos, sino que fuimos buscando en cada lugar donde había un gran crecimiento de la población, fuimos a poner el Estado con el sistema de salud. Este es un centro de salud que tiene 400 metros cuadrados cubiertos, pero adentro tenemos consultorios para poder hacer atención clínica, pediátrica, de salud mental, un consultorio odontológico equipado con todo, con el sillón y con toda la tecnología, un consultorio para ginecostetricia, una pequeña guardia con la posibilidad de tener oxígeno central y un carro de paro, junto también con un vacunatorio. Y también tiene una farmacia. Estamos haciendo todos los esfuerzos por cumplir los compromisos que nosotros también tenemos. El compromiso con la obra provincial lo tenemos, en el caso de la obra nacional, y bueno, la verdad que sería criminal abandonar alguna de esas obras. Nosotros acá tenemos mil obras. Bueno, y se borraron. La obra pública nacional, hay muchas de esas obras que no podemos, aunque quisiéramos y aunque pudiéramos, no podemos asumirla, porque el problema es que hay contratos firmados. El daño, el costo que le está generando esto a la provincia, a la Argentina y a la gente es tremendo. Entonces destruir el Estado no es gratis y tiene un efecto muy, muy profundo en nuestra provincia, grandísimo, porque nuestra provincia es muy vasta, muy desigual también. Entonces hay muchas tareas que no se pueden abandonar. Un centro de salud para nosotros, un hospital, nos va a dar posibilidad de sumar a este profesional de la salud, donde nos va a dar la posibilidad de agilizar un montón de cuestiones, donde nos va a dar comodidad y un servicio de salud, digamos, como la gente de Pavoni y de las localidades aledañas se merece. El gobernador y el compromiso que ha asumido, no solamente con esa obra, sino con todas las que se vienen realizando, inaugurando en General Lavalle, una obra más que la provincia de Buenos Aires, la verdad que no nos ha dado la espalda. Gracias. 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 Gracias.